¿Qué es la humanidad? Desde que existe la humanidad, el hombre sintió el deseo de expresarse de alguna manera. Este tipo de manifestaciones espontáneas y naturales dieron lugar a las primeras expresiones artísticas. En cualquier lugar del mundo podemos apreciar pinturas, esculturas, entre otras cosas, que se pueden tomar como expresiones del momento vivido por ese pueblo. Hay expresiones que tienen que ver con lo religioso, con las guerras o quizás con la vida cotidiana. Los materiales utilizados en sus inicios fueron muy diversos, pero se aprecia desde sus inicios la necesidad del hombre de expresarse con el material que estuviese a su alcance. Y en sitios inusuales, se considera arte toda creación o obra que exprese lo que el hombre desea exteriorizar. Obedeciendo a sus propios patrones de belleza y estética. La pintura, danza, teatro, escultura, el dibujo, la música, literatura y arquitectura, entre otras forman parte de las manifestaciones artísticas del ser humano. El arte popular en Venezuela ha sido influenciado por diversas culturas. Entre ellas, la cultura autótona de los aborígenes, la cultura africana, que trajeron los negros esclavos, y la española, aportada por los conquistadores. Durante la época colonial venezolana, la cultura fue fundamentalmente católica. Las manifestaciones culturales estaban asociadas a los asuntos espirituales de la población. La pintura y la música eran de inspiración religiosa y estaban al servicio del culto. La pintura ofrecía temas e imágenes sagradas como expresión gráfica. Continuamos conociendo más acerca de BFF Art & Deco, junto a Lisette y Vero. Pero eso que preguntaste, ya no me lo habían preguntado. ¿Pero ustedes cortan las piedras? No. No le hacemos ningún trabajo, de repente es tal cual como lo conseguimos, natural. Simplemente a limpiarlas, ¿no? Obviamente la limpiam, la dejamos bien altas para allá, para adecuarlas. No pintamos, no me gusta pintar las piedras, las piedras son originales, los colores de los cuadros son originales, lo que es el personaje como tal. Y ahora, bueno, uno que otro le hacemos un paisaje para darle un poquito de color. Pero realmente los colores son las cosas naturales que ves allí. Se respeta totalmente esos recursos naturales. Completamente. Solo brillo, si es necesario, para proteger inclusive la piedra. Para proteger, para que tenga un poquito más de durabilidad. Y bueno, gracias a este momento todos han salido bastante bien. Bueno, ya pueden ver acá una muestra de esto. Este es uno de los primeros cuadros que hice. Y fue el que como que nos marcó, porque nos representa a nosotros como delgazo. Me gustaría que también nos comentaran que planes tienen a futuro para este proyecto como tal. ¿Muchos? Yo, tenemos muchos. Pero en realidad queremos, hay un nicho, como te dicen, que queremos abarcar. Que es el llegar a concretarnos en, por ejemplo, que la marca aparezca en más sitios, pero no una sola cosa. No sé si me hago entender. Pero, por ejemplo, tenemos un caso que ya nos pasó, pero queremos que eso se expanda de un café de una amiga conocida nuestra. Y tuvimos la gran bendición, porque se lo agradecemos muchísimo, de haber decorado sus mesas para su café. Es un loco. Mucho y realmente. Muchísimo. Y nos encantaría. Una cosa que nos subió y bueno, muy agradecida con ella también, porque abrió otras cosas también. ¿Dónde queremos vernos? ¿Dónde queremos llegar? Mira, queremos llegar a todos los hogares, si es posible, porque nada más satisfactorio que ver un detalle nuestro en las casas, decorando, un regalo. Que le puedan decir, no, vamos a dar un regalo de Befebio, porque oye, tiene algo, algo que sea original, diferente. Un recuerdo. Nos queremos ver, que lo hemos hablado mucho, Befebio y yo, dándole esa participación a los demás, que quiera aprender, estamos abiertos también. Absolutamente. Nos queremos ver mostrando nuestros procesos también, porque no tenemos por qué ignorar eso, porque hay gente que le llama la atención y quiere aprender y bueno, estamos abiertos también. Y la verdad es que queremos hacer muchísimas cosas, ser por nosotras, bueno, que el tiempo nos dé bastante y bueno. Nos encantaría realmente poder enseñar y bueno, ahora vamos a tener esa oportunidad. Pues expanden Befebio. Bueno, sí, me toca comentarles también, mi querida audiencia, que tendremos un segmento junto a nuestras chicas de acá, Lisset Guivero. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama su segmento? ¿Y de qué nos van a hablar allí? Si me pueden comentar un poquito. Bueno, es esta premisa elaborada yo, se llama Creando Arte con lo Natural, que es nuestro slogan realmente. Allí vamos a estar Verónica y yo mostrando una de nuestras cositas artesanales, cómo hacerlas desde el principio, echando cuentos, pasándole un rato chévere y además, por supuesto, va hablando de esas cosas que tanto de su tierra como de la mía, porque yo soy de Garupano, de Estados Unidos. Yo soy de Ciudad Bolívar. Y entonces, tenemos muchas, muchas, muchas cosas por contar. Que van a ser bien, bien divinos después, cantar y conversarlo allí. Así que estamos súper emocionados, muchísimas gracias, Lisset, porque saben, eso es una gran oportunidad para nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, ya saben que habrá esta nueva sección a través de lo que se ve en el grupo. Muy pronto, tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes junto a las chicas y sé que van a quedar encantados con todo lo que ellas saben hacer y todo lo que nos pueden compartir. Y enseñar a través de este medio. Chicas, para finalizar, me gustaría preguntarles, ¿qué ofrece BFF y dónde pueden contactarlas? Si alguien quiere comprar, si alguien quiere encontrar o si alguien simplemente quiere aprender dónde puede contactar. Mire, nosotros tenemos nuestras redes sociales, donde pueden conseguirlos por Instagram, por Facebook y es justamente BFF.artd.com. También tenemos un catálogo online con nuestro WhatsApp para cualquier cosa que se quieran comunicar con nosotros, hacer cualquier consulta, no solamente comprar. Allí estamos abiertos para atendernos y para, bueno, poner el sesgo. ¿Por qué consulta? Gracias. 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 Para llevar a todos los hogares un poquito de lo que es la cultura, de la historia, de respetar eso. Para que eso no se pierda y eso lo vamos nosotros a poner a tu granito de arena también. Vamos a aprovechar para hacerlo. Invitarlos a que continúe sintonizando el programa de a los que se viene Joropo porque ahora también vienen las amigas. Sí, sí, yo. Ya lo escucharon. Tendremos este nuevo segmento solo para ustedes. No se lo pierdan por Anzuategui Televisión todos los sábados y domingos de 8 a 9 p.m. Para finalizar este capítulo queremos contarles la siguiente leyenda. Leyenda del Cerro Autana. En el estado venezolano del Amazonas se encuentra un tepuy conocido como el Cerro Autana. Una montaña divina para los indígenas que cuenta con 1.220 metros de altura. Sobre su formación y apariencia con forma de árbol existe esta antigua leyenda que llega hasta nuestros días. Esta narración pretende dar explicaciones a por qué se considera el Cerro Autana como el árbol de la vida y un lugar sagrado para los piaroas. Cuenta la leyenda que al principio de los tiempos el kawaii era el gran árbol productor de todos los frutos. Tenía todas las semillas de las plantas que conocemos actualmente. Llegó un tiempo de hambrunas y el dios creador de todas las cosas decidió destruirlo para poder alimentar a todos. El árbol era tan resistente que solo pudieron derribarlo por las ramas. Del kawaii solo quedó la base, lo que posteriormente se denominó como Cerro Autana. Los piaroas lo consideran un lugar sagrado porque es el árbol que generó todos los vegetales y frutos que nos alimentan. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esta leyenda? ¿Consideras que el Cerro Autana realmente fue el árbol de la vida en tiempos pasados? Cabe destacar que este tepuy también se encuentra cerca de la frontera con Colombia. Y para los piaroa, la palabra Autana significa montaña sagrada. O el tocón del árbol sagrado de los frutos del universo. ¿Qué opinas sobre esta leyenda? ¿Qué opinas sobre esta leyenda? ¿Qué opinas sobre esta leyenda? ¡Ya regresa!